Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu gracia, hagas de tu voluntad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decir que vas a llegar vestas o que venga a Rapa, ya estás que no dormes, todo el mundo encho peito, todo el mundo, estaba hablando de un pueblo de 40 habitantes, a pasar a multiplicarse por moitísima, moitísima xente, eso es un orgullo tremendo. Es difícil explicar lo que se siente, porque mis antes pasados, mis padres, mis abuelos, mis total abuelos hicieron esto y yo fui criado en hacer esto y esto es que es inexplicable, ya no es que sea una fiesta ni una tradición, es que, yo que sé, lévalo en la sangre. Parezca o que parezca, los más perjudicados aquí somos nos. Elas en ningún momento se daña con ningún pau, con ningún objeto que puedas lastimálas, con nada. El trabajo de los parasitados está haciendo, de limpieza de crims y todo eso, se se fixeren en mangas o encercados, o estrés delas sería moitísimo peor, porque están, ti metelas nun corral, están, mentres pasa una, pasa a otra, pasa a otra, pasa a otra, pasa a otra, dura escasamente un minuto a operación, entonces, una vez que pasa, pasó, soltáchela. La rapa es una cuestión de emoción, de compañerismo, del día a día con los mayores, aprendiendo, mejorando, no es cuestión de respeto, de hermanamiento por la tierra, por los caballos. Ahora, esto es un orgullo. Esto es un orgullo. Gracias.